A los que fueron amigos de Nico, de Nicolás Salcedo Castorena, este sábado 17 de 8 a 9 de la mañana lo vamos a recordar. Ustedes acompáñenos sintonizando Canal 58 en el 580 de AM. Yo soy su servidor Ramón Guardado, voy a estar haciendo este programa. Nos van a acompañar dos o tres de sus amigos más íntimos y va a estar también el bardo cantándole las canciones que le gustaban a Nico. Nos escuchamos este sábado 17 de 8 a 9 de la mañana en Canal 58. Gracias.